El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sugirió el jueves que protegerá la privacidad del presidente Donald Trump si recibe una solicitud de los demócratas de la Cámara para las declaraciones de impuestos de Trump. En una audiencia del Comité de Medios y Métodos de la Casa, Mnuchin se le preguntó si iba a cumplir una solicitud de las declaraciones pasadas de impuestos de Trump. Se espera que el presidente representante Richard Neal, demócrata por Massachusetts, pida formalmente a los demócratas que busquen arrojar luz sobre los tratos financieros de Trump y los posibles conflictos de interés. «Examinaremos la solicitud y seguiremos la ley, y protegeremos al presidente como protegeríamos a cualquier contribuyente con respecto a su derecho a la privacidad», dijo Mnuchin. Neal es uno de los tres funcionarios del Congreso autorizados bajo una ley de 1924 raramente utilizada para hacer una solicitud por escrito para la declaración de impuestos de cualquier persona a la Secretaria del Tesoro. La ley dice que el jefe del Tesoro proporcionará el material solicitado a los miembros del Comité para que examinen a puerta cerrada. Pero Mnuchin no dijo específicamente que si lo regresaría. El movimiento sin precedentes probablemente podría establecer una enorme batalla legal entre la administración de Trump y los demócratas que controlan la Cámara. La lucha podría tardar años en resolverse, posiblemente estirándose más allá de las elecciones presidenciales 2020. Neal podría mudarse en las próximas semanas para pedir los documentos. «Está sucediendo y viene, así que prepárate, Rep. Bill Pascrell, demócrata por New Jersey». Le dijo Mnuchin en la audiencia. «Los demócratas dicen que la búsqueda de los documentos tributarios de Trump entra en su mandato de supervisión del Congreso. Los republicanos acusan a los demócratas de usar poderes en la ley tributaria para montar una cacería de brujas política. Los legisladores republicanos han invocado preocupaciones de privacidad y la confidencialidad de todos los documentos tributarios, sugiriendo que los demócratas harían que los retornos de Trump para que se hicieran públicos. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, ha sugerido que los demócratas podrían tener dificultades para probar que su demanda estaba destinada a perseguir la supervisión legítima del Congreso y no era una búsqueda de carroña política. A Mnuchin se le preguntó si Trump había intervenido de alguna manera o le pidió que ignoraba la solicitud esperada de las declaraciones de impuestos. «Él no ha intervenido», Mnuchin respondió. Dijo que no ha discutido el tema con nadie en la Casa Blanca o con los abogados de Trump. Trump rompió con décadas de tradición para los candidatos presidenciales al negarse a liberar sus declaraciones de impuestos sobre la renta durante su campaña de 2016. Él ha dicho que no los liberará porque está siendo auditado, a pesar de que los funcionarios del IRS han dicho que los contribuyentes bajo auditoría son libres de liberar sus declaraciones. Trump afirmó en una conferencia de prensa después de las elecciones de noviembre que las presentaciones son demasiado complejas para que la gente lo entienda. El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, durante su testimonio detallado de un comité de la Cámara el mes pasado, dijo que le pidió a Trump el papeleo para la auditoría para preparar la respuesta de Trump a los periodistas sobre el problema, pero nunca recibió ninguna documentación. Cohen dijo que le llevó a pensar que Trump no está haciendo siendo auditado. Conseguir los retornos de Trump ha sido en la lista de prioridades de los demócratas desde que ganaron el control de la Cámara en las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Los demócratas intentaron y fracasaron varias veces como el partido minoritario en el Congreso para obtener los retornos de Trump. Quieren explorar numerosos aspectos de los complejos tratos financieros y el imperio corporativo de Trump. Entre ellos, si hay conflictos de intereses entre las compañías de Trump y sus acciones presidenciales, si está debidamente pagado impuestos y si personalmente se benefició de la amplia ley de impuestos escrita por los republicanos promulgada a finales de 2017.